Y Dalia ya deja a su paso fuertes daños y a esta hora se nos informa que hay estragos a su paso por Cuba, especialmente al oeste de la isla. Vean ustedes las imágenes. Diversas ciudades que amanecieron así, inundadas, sus habitantes observaban con asombro los azotes de las intensas lluvias y los vientos que afectaron decenas de viviendas. Cientos de familias tuvieron que ser evacuadas por su seguridad en las zonas de alto riesgo. Y justamente nos conectamos en este momento y en vivo con nuestra meteoróloga Jessica Delgado. Ella está en Lecanto, Florida. Jessy, adelante, escuchamos. Gracias, Caro. Te comento que la más reciente actualización del Centro Nacional de Huracanes muestra un fortalecimiento en Dalia, tal como era de esperarse. Pero vámonos rápidamente a nuestras gráficas para saber lo último a esta hora. Dalia ya es un huracán de categoría 1. Sus vientos han aumentado a 85 millas por hora. Para mañana será un huracán de categoría 3 o mayor antes de tocar tierra. Se esperan marejadas ciclónicas posiblemente catastróficas, amenazantes a la vida y vientos destructivos. Veamos esta imagen de satélite. Podemos ver que es un sistema que se está organizando mejor. Seguirá en dirección norte, acercándose a la costa del Golfo en las próximas horas. Sus bandas externas ya han comenzado a sentirse en la costa sur oeste de la Florida. En la trayectoria se espera que toque tierra en algún punto del Big Ben en Florida entre Cedar Key y la Bahía de Apalachí a primera hora de la mañana del miércoles. Y luego el jueves irá rumbo a las Carolinas. Observa la marejada ciclónica. Es impresionante ver cómo estos números siguen aumentando. Se espera desde Yankee Town hacia Osila River hasta 15 pulgadas. Observamos que también tenemos amenaza de tornados desde hoy para la mayor parte de Florida y hasta Georgia. Además, hay un alto riesgo de inundaciones hoy desde el Big Ben y mañana desde Florida hasta Carolina del Norte, donde se esperan hasta 12 pulgadas de lluvia. Además, se espera luna llena que esté trayendo más peligro principalmente para las zonas costeras. Luna llena, marea alta, combinación con marejada ciclónica. Son condiciones que esperamos que sean catastróficas para todos los residentes de la costa. Además, quiero enfatizar que aquellas personas que viven en la costa, si tienen que evacuar, deben evacuar. Lugares como estos a mis espaldas están recibiendo a personas. Por temas de privacidad no podemos entrar, pero hemos estado viendo a varias personas traer a sus mascotas y a buscar refugio en un lugar seguro porque es lo más importante. Prepararse para lo peor y esperar siempre lo mejor. Hasta que la información vuelva con ustedes a los estudios. Se espera que Idalia traiga consigo marejadas ciclónicas peligrosas, fuertes lluvias y vientos. Gran parte de Florida fue declarada en estado de emergencia. Estamos hablando de unos 33 condados que se encuentran en preparación por orden del gobernador de este estado, Ron DeSantis, debido a una tormenta. Las autoridades instan a los residentes a comenzar los preparativos pertinentes, buscar los suministros necesarios, comida, equipos de primeros auxilios, asegurar sus viviendas y negocios con bolsas de arena, cubrir las puertas y ventanas con materiales apropiados, incluso tener disponibles los generadores y usarlos adecuadamente para no causar accidentes en caso de experimentar interrupciones en el servicio de electricidad. De no contar con una vivienda segura, entonces recomiendan recurrir a los refugios disponibles. El gobernador aseguró que la orden ejecutiva que emitió es para garantizar que la División de Manejo de Emergencias de Florida pueda comenzar a organizar recursos y que los floridanos tengan suficiente tiempo para preparar a sus familias para el desastre natural. Y esta tormenta tropical se convertirá en un problema para los próximos días en el Golfo de México, pues será huracán, se moverá hacia el norte del golfo y realmente hay condiciones favorables para que se fortalezca, por lo tanto tendremos un huracán durante esta semana laboral en el Golfo de México, amenazando potencialmente la Florida y sobre todo el centro y norte de la costa del Golfo de México. A medida que la tormenta penetre en el estado, partes de la costa del Golfo, el Parjando de Florida y el sur de Georgia, podrían ver de 3 a 6 pulgadas de agua. Algunas áreas podrían ser golpeadas por hasta 10 pulgadas de lluvia. En total, unas 29 millones de personas se encuentran bajo amenaza de Idalia, que ya se enfila hacia el estado del sol. Idalia se fortalece en su avance hacia Florida y se convierte en un huracán potencialmente peligroso que alcanzaría la categoría número 3 antes de tocar tierra en el oeste del estado. Entre tanto, se aceleran los preparativos para su inminente llegada. 46 condados están en estado de emergencia. Además, se intensifica la distribución de arena y la compra de agua, así como productos y artículos de primera necesidad. En más de 20 condados del centro y oeste del estado se han emitido órdenes de evacuación. La recomendación es que ya luego del mediodía las personas deberían haber culminado todo su proceso de preparación y deberían comenzar a desalojar. Por lo menos en esta localidad donde yo estoy, es hasta las 4 de la tarde que los residentes tienen para abandonar totalmente esta zona. Aquellos que vivan en Tampa, aquellos que vivan un poco más hacia el sur de la ciudad de Tampa, de igual forma deben hacer lo mismo si ya las autoridades les han indicado que esas zonas deben ser desalojadas. Y donde nos encontramos será mañana probablemente la zona cero, la localidad más afectada por el fuerte viento y sobre todo por la marejada ciclónica. Vean la vulnerabilidad de esta localidad. Si usted se fija, existen condominios, viviendas, parques para niños justo en el litoral. Y cuando el viento ya mañana, temprano en la mañana, comienza a soplar a 115 millas por hora, de forma perpendicular a esa costa, empujará toda esa agua y la elevará hasta 11 pies. Así que imagínese, todas estas localidades probablemente mañana pueden amanecer bajo agua. Precisamente quiero mostrarle esta simulación de cómo se comporta una marejada ciclónica. Vamos a verla en nuestras gráficas. Fíjese cómo el agua comienza a invadir estas localidades y ya tres pies de profundidad es peligroso para su vida. Cuando alcanzamos los seis pies de altura, el agua entra por las puertas, por las ventanas y arropa todo lo que encuentra a su paso. Y señores, nueve pies de agua de profundidad, de marejada ciclónica. Hablamos de comunidades totalmente bajo aguas. Así que realmente la situación aquí pudiera ser significativa la que se viva. Inclusive no tan solo donde nos encontramos, en ciudades como en Tampa, ese litoral pudiera haber una marejada que pudiera aumentar hasta los 7, 9 pies de altura. Por eso la importancia de que la comunidad desaloje, porque este va a ser el mayor impacto de Hidalia. Esa va a ser la huella que dejará marcado Hidalia en toda esta zona. Actualmente tiene vientos de 80 millas por hora y este es el pronóstico para las próximas horas. Entrando ya para lo que es mañana como un huracán categoría 3 con vientos sobre las 111 millas por hora. Martín. Hidalia continúa intensificándose. Ya tiene vientos de 85 millas por hora. Inclusive ya sus bandas en espiral comienzan a afectar con lluvias y tormentas fuertes la ciudad de Fort Myers y se propagan hacia el norte. Es decir, en cuestión de horas estarán sobre la ciudad de Tampa. En estos instantes, vean, está atravesando un proceso de rápido fortalecimiento de 85 millas. Ya para esta noche pudiera tener vientos sobre las 120 millas por hora. Mientras tanto, vean el pronóstico en cuanto a trayectoria. Aún sigue siendo el área de Cedar Key hacia el norte de esta zona donde me encuentro el lugar de impacto. Cuando mañana temprano, cercano a las 8 de la mañana como un huracán categoría 3 y luego recorrerá las costas de Carolina del Norte y Carolina del Sur. Y fíjese aquí los vientos como se muestran con ráfagas de hasta 40 millas por hora para Orlando, Tampa y la ciudad de Fort Myers. ¡Gracias!